Al Benedict College de Carolina del Sur en los Estados Unidos viajarán 50 docentes de las instituciones educativas oficiales del Departamento del Valle para hacer una inmersión total de dos meses con el fin de fortalecer su nivel de inglés en el programa de bilingüismo que adelanta la Secretaría de Educación Departamental. Para mejorar nuestra pedagogía en el aprendizaje y la enseñanza de nuestro proceso, para que los estudiantes del Valle del Cauca hablen perfectamente inglés, ese es el compromiso de este gobierno departamental, de la Secretaría de Educación, de los rectores y por supuesto de nuestros docentes, quienes hoy tienen esa oportunidad maravillosa de poder mejorar su formación pedagógica. Los docentes fueron seleccionados por su nivel avanzado del idioma y podrán cursar el programa intensivo que ofrece esta institución norteamericana. La estrategia que se va a desarrollar aplica al plan de bilingüismo, este es un plan que venimos aportando al Departamento del Valle del Cauca, a nuestros estudiantes, para que todos los bachilleres egresen de nuestras instituciones hablando perfectamente inglés. Una de las apuestas es que los estudiantes del departamento mejoren el nivel de inglés y para ello se adelantan estas iniciativas.